La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Si no puede, solo queda nada Pero si no puede, en abundancia ganar Un triunfo eterno de la humanidad Entre tus manos Esta mi vida Señor En tus manos Poco desistir La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días